¡Uh! ¡Qué falso eso! ¿Tiene ulti? ¡Nice! ¡Nice! Bueno, a que me está piñando. ¡Boloda! ¡A que me está piñando eso! Eh... ¡Uh! No sé. Pero... Pero seguro que se enojó por eso. Muy buena gente, bienvenidos a esta partida con Soraka, que... Bueno, vamos a ver cómo está Soraka en esta pretemporada. Para mí está bastante mal, en el sentido de que... No sé, por ejemplo, Soraka, digamos que compite contra Lulu, Shanna y Nami. Eh... Bueno, Yumi, más que nada, también. Pero con esos campeones, si fallás tu habilidad principal de daño, no pasa nada. O sea, si... Ah, por cierto, estamos contra una Diana en la botlane. Que... Ok. Que están bastante malos en la botlane. O sea, Swain, de hecho, es el ADC con más... Bueno, ADC. Con más Winry del parche. Y mi ADC ya tiene lag. Pero bueno, no pasa nada. Lo que decía que... Lo que tiene Soraka es que... Con Paloda, Nami, por ejemplo. Con Nami fallás la W y... Probablemente, si es para pokear, no pase nada. Si con Shanna fallás la W, se la das un Minion o algo. Tu habilidad del Sephiroth. Tampoco probablemente pase nada. Pero con Soraka en una pelea fallás la Q. Y es que... No vas a poder curar. No vas a tener velocidad para escaparte. O sea... Y lo gracioso es que la gente dice... Eh, no, Soraka noob chan. Soraka player. Pero... Soraka actualmente es muy difícil de jugar. En el sentido que fallás una Q y ya está. O sea, hasta que no tengas la Q de nuevo y la pegues... No vas a poder hacer nada. Tipo, Soraka se convirtió en un Champion que... Eh... O sea... Ok, ¿a qué le damos? Sí, buen daño. Eh... Soraka se convirtió en un Champion que... Fallás una habilidad y te caga toda la... Toda la pelea. O el tradeo. O lo que sea. Pero bueno, si pokeamos... Está... Está bastante bien, eso sí. Ahora tengo el silencio de nuevo y... Y por ahí le meto un combo a Diana. No... O sea, con Soraka los que... Los que viven los Stroms de los viejos tiempos... Yo usaba la runa de velocidad de ataque para... Para ir dando ataques básicos. Pero... Ahora no. Ahora tengo la runa de AP. O sea, una runa de velocidad de ataque... Con este tipo de campeones... No va del todo mal. De hecho, Faker lo usa hasta con... No sé, con Leblango o cualquier mago. Porque... Bueno... Bueno, no. Ok. Ah, no, no estuvo tan mal. Eh... Acá lo matamos, eh. No, no lo va a matar. ¿O sí? Bueno, sí. Nice. Y acá no sé si... Nada, no lo voy a checear. Tienen Double Ignite. Eso sí, no sé por qué lo hicieron. A mí me vale... No sé qué. Eh... Pero bueno, el Double Ignite sí que fue un poquito troll. No, tira la Q. Bueno. Ok. Le voy a arvase como un... Estaba tratando de esquivar la habilidad, pero no la tira. Eh... Bueno. El Double Ignite sí que fue bastante troll ese engage también de Blitz. No sé qué quiso hacer. Eh... A ver si yo me quedo acá. Lastimo que no tengo dos puntos en la Q, pero bueno. Lo que tiene bueno es que ahora te avisa cuánta vida te va a curar la Q en la barrita. O sea... Va, eso lo hacen en todos los Champions. ¿Qué? No sé qué está piñeando, pero bueno. A ver, que no debería estar intentando soldarme al de Diana, pero acá la hubiésemos matado. Es que fue a pasearla mi Fortune, tipo. Estaba aburrida y dije, vamos a pasear un rato. Ya fue. Eh... Bueno. Mi Fortune sigue de paseo y... Nada. Bueno, me tira esa habilidad. Eh... Le voy a intentar, no. Le iba a meter la E, pero... Bueno. Yo sigo dando básicos y sigo haciendo daño, así que... No sé qué hizo mi Fortune. O sea, tiene 16 minions. Y tranquilamente podría sacarle un montón de farmeo al otro. No lo vamos a dejar vaquear, obviamente. Eh... Bueno. Pullemos esto. Y me gustaría que la Diana no vaquee, pero no... Oh. ¡Nice! Ahí está. La killsita. Eh... Bueno. Vamos a pullar la torre. No sé qué están haciendo. La verdad, están matando de trolls. Eh... No me mata, así que... No, a ver. No, amigo. Uf. Close. El Rengar no tiene cómo entrar acá. O sea, si no tiene arbustos ni level 6, Rengar es un champion que no puede hacer nada. Ay, no le pegué. Es que me ha acercado un poco más el Rengar ya. Me podía llegar a hacer algo, pero bueno, no pasa nada. Igual es un blitz. Deberíamos vaquear. Bueno, placa y... Placa y back. De hecho, ya tengo el item de support. Minuto 5. Ok. Es que... Es lo que tiene el doble... Eh... Bueno. Ok. No, 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 amigo. Push nomás y back. Oh, no sé. Creo que fue oversteen esa placa, eh. Porque nos... Nos tenemos que quedar ahora... Por lo menos hasta pusear esto. Que a ver, igual lo vamos a pusear más rápido de una Diana que es Melea, así que... Eh... Bueno. Yo me voy, no sé. Tengo dos kills y la Miss Fortune tiene lag, lo malo. Pero bueno. A ver, vamos a ver acá si me agarro como mandato imperial. El problema principal para mí de Soraka actualmente es que tiene que usar este ítem más que mandato imperial. Y no sé, no me gusta confiar en los ADC, la verdad. O sea, este ítem, el mandato te da... Te da la posibilidad de como support carriar aunque te toque un ADC malo o algo así. ¿Por ahí saqué esto? Sí, de hecho voy a sacar vida. El mandato te da la posibilidad de carriar aunque te toque un ADC malo o un equipo malo en general. Porque te da mucho daño. O sea, con el simple hecho que estés un poquito atento o sin querer con un ataque en área. Activa en la marca que metes con una ralentización de mandato. Mete mucho, mucho daño. Pero bueno. En cambio con esto no simplemente curás y está bien. Pero si curás a alguien que es muy, muy malo no te va a servir. O sea, si tenés daño, sí. O sea, la gracia es que justamente con Soraka igualmente voy a curar. ¿Le voy a dar curación acá? Bueno. Flasheo por las dudas, no sé. Oh, no lo va a matar. Jodime que no lo mata. Básico, era básico cubo amigo. Uh, que cagada. Pensé que iba a meter bien el combo pero claro, se lo un poco bajo acá. A ver si... No. Bueno, un lucky. Gasté el heal y todo porque dije, a ver. Con el heal y velocidad es mi fortune, lo va a chasear. Y... Y con el flash le meto sí o sí la Q. O sea, va a estar encima ralentizado un 20%. O sea, se muere sí o sí. Y no, no se murió sí o sí. Eh, ok. La mato pero no sé si me... Tiene... No, no tiene nada. Oh. Sin maná. Bueno, me lo solíe. La min fortune es que sí debe tener la... Bueno, no, no debe tener la... Tiene 200 de ping. Un lucky. Se lo llevó diante. Bueno, eso fue bastante mal. Eh, me saco esto y... Sentirá control. Voy a sacar uno para tenerlo primero. Creo que debe... Es que... Hoy en día, bueno. Lo bueno es que la top lane va bastante bien. Buf, pobre Trinna. Eh... Pero los suportes hoy en día tienen que rotar un montón para cargar. Y eso es otra cosa mala de Soraka. Que las rotaciones de Soraka son una mierda. O sea, imaginate que yo voy acá a la 1000 de noviembre a banquear. Y cómo banquea un Z. O sea, sí. Puedo meter un buen silencio, pero... Yasuo tiene que meter justo el tornado. Y la ulti, no sé. Lo más probable es que no pase nada. Entonces... Al no poder rotar es como que te quedas un poquito atrás de otros... De otros suportes también. Me pegará. Oh. Eh... Bueno. Subí al level 6 nomás. Digamos que eso se compensa con la ulti. O sea, no podés rotar... Con tu presencia, digamos. Pero sí que podés ayudar a otras líneas con... Con tu ulti. ¿Todo buena? Uh, quedó low. Bueno, tengo ulti. Acá, por ejemplo, debería... Ultear al Pantheon si veo que está por morirse. Porque tiene una racha de 300. Y lo ideal sería que no se muera. Lástima que no me mató Blitz. Si me mataba Blitz y se llevaba mi racha... Mi racha de Blitz hubiera sido bastante bueno. Nah, bueno. A ver, estaba acá. O sea, si iba a morir, si o si. Eh... Da, además Yasudo, Yasudo Player. No... No voy a curar a un Yasudo, creo. O sea, algo que también pasa mucho con Soraka es que... Si ultiás a una persona que... Que está jugando mal... Vas a perder la ulti en la persona que no... Que no va a sacar nada. Ok, ¿ya seamos? No. Eh... Vas a perder la ulti en alguien que por ahí se muere igual... No saca nada y te quedás sin ulti, o sea. Hay que saber cuándo guardarla o... O en quién conviene usarla y en quién no. Eh... Bueno. No sé dónde estará Blitz. Creo que no va a rotar, pero... Me gustaría pokear un poco más. O sea, aprovechando que son dos melees... Habría que pokear bastante más. Pero claro, la Mifortune no... No pegó de demasiados básicos ni Qs ni nada. Bueno, acá vamos a hacer un poco de pokeo. Ok. ¡Oh! La agarramos bien. ¡No! ¡No! No se muere. Uf, qué close estuvo eso. Y viene Rengar. Eh... Viene a Mumu. Eh... No me quiero meter en el arbusto porque ya sabemos lo que va a querer hacer Rengar. Ahí está. Eso mismo. Y acá... Bueno. Por las dudas. No confío ya en que... Bueno, ahí tira. Tira Flash. No confío ya en que lo maten, así que... A la torre nomás. ¿Y estará acá la Diana? Eh... Bueno, bien. Uh, tengo racha de nuevo. Bueno, puseamos esto y... Y capaz de... Sí, tiramos la torre de hecho. Y debería ser el dragón ya el... El Amun. Sí, amiguitos. El un... No, pero las dos. Bueno. Mmm... Me llevo yo la placa y la torre. No sé. Eh... La gracia era que mi fortuna acá se quede y ya hubiéramos tirado la torre casi. Y... Y podría ser el dragón. Es que ahora no podemos, pero bueno. Eh... Está bien. Vamos a dejar la torre ahí con esa vida. Porque es que yo no voy a llegar a tirarla y... Acá no me necesitan en realidad. De hecho, voy a baquear. Pero... Si... Tirar torre ahí no sirve de nada. ¿Qué haces? ¿Cómo sabía que estaba ahí? Ah, me vio con... Con la plantita. Eh... Bueno. Nice. Vamos 4-1-1. Está bastante bien. Soy el que más participación tuvo más que Pantheon. Así que... Bien. Y voy a sacar el mandato. No sé. No me gusta el item ese de curar, la verdad. Y voy a sacar... Creo que otajonia. Creo que sí. ¿Me está rompiendo? Sí, me rompió el sentinela de control. Y bueno, Yasuo sigue haciendo cosas de Yasuo. Pero es que es lo que digo. O sea, no... Bueno, no tenía ulti. Pero si tengo la ulti, a menos que sea muy, muy, muy free kill. Tipo, a menos que estén los dos o uno de vida. No tenga Ignite. Y me asegure que si le doy la ulti lo... Lo va a matar y no se va a morir. No voy a ultiar al que va a 2-5 porque... No, no lo voy a fidear con mis ultis. Al Pantheon puede ser. Al Muu puede ser. Mismo, ok. Ok, está la curación. ¡Oh! ¿Por qué no? No aproveché eso. Bueno, a ver. ¡No! No tengo daño. Bien, lo matamos. Y acá... Bueno. Ok. Tenía la barrera, la Mi Fortune que no usó. Eh... Sí, sí. Flameame, pero amigo, aprendí a tirar barrera. Eh... Me estoy estresando. Sammy. Bueno, no voy a flamear. Pero es que, a ver. Es el típico ADC que te dice... No, supor me robás las kills y el tipo no sé nada. O sea, esa kill ni siquiera me la robé. O sea... Si no flasheaba, no lo sacaba. Bro, no me tiras. Ok. Eh... Bueno. Creo que lo voy a mutear. O no sé. Cuando ya estaba muerto. No, amigo. No estabas muerto. De hecho, soy Soraka. O sea... Soy... Y me pingué a la AR. Es muy tonto. Muteado. Bueno. Eh... O sea, con esto, ¿sabes? Ya no hay ni que perder el tiempo. Por eso digo que... Soraka no está tan bien. Porque Soraka es un campeón que... Eh... ¿Tiene X-Station o...? Ah, ok. Pensé que estaba casteando a X-Station, pero no. Eh... Pero bueno. Lo que tiene estos ADC es que... Si yo soy Nami, por él ahora mismo me voy. Me voy con Pantheon y empiezo a sacar ventaja ahí. Bueno. ¿Y quién viene? Ya subo. Eh... Hmm. Oh, estoy muertísimo. Bueno. Lo matan a ellos. Mejor. Esto es buenísimo para mí. Esto es buenísimo. Porque yo tengo una racha de 300. La Mi Fortune no da racha ni nada. Así que... Nice. Y bueno. Voy a baquear. Porque acá no creo que saque nada. Eh... Vamos a sacar esto, creo. Hmm. Baquear. Bueno. Ahora voy a sacar esto y voy a ver qué saco. Porque... Pebetero me viene bien por Yasuo. Por Mi Fortune y poco más. Pantheon no da básicos. Y este menos. Y esto no me viene bien. Ni a Mi Fortune, ni a Yasuo. Ni a Pantheon. El AP del Báculo. Que básicamente este da velocidad de ataque y daño en básicos. Y este da AP. Y velocidad de movimiento. Oh. Eh... Ay. Pensé que los hacía Bábalo. Bueno. Flashé. Ok. Eh... Claro. No tenía ulti. Bueno. Eh... No sé. De hecho creo que si nos tiran torres sería hasta mejor para Jarrod... Ok. Nah. Es que es lo que digo. Ultear ahí ¿para qué? O sea. Se va a morir igual. Bueno. Y lo que decía antes. Que el problema de... No ayudes a la ADC. Es un SIDA. Es que con otro campeón esta partida yo diría ya... Bueno. Voy con Pantheon. O sea. El que va a ganar esta partida es o a Mumu o Pantheon. Pero claramente no va a ser la Mi Fortune que no tira Summoner si se pone a flamear. Y tiene 200 de ping. O sea. Es que tiene todo mal. Entonces... Espero que no venga nadie. Buah. Nice. Me voy a la botlane de nuevo. Pero no quisiera. Uf. Ellos son malos también. Ya seguí jugando botlane. Pero... Pero bueno. Es que lo que digo. Si el ADC no tira Summoners. Y... Sí. Me pinguea. Muteadísimo, amigo. Si el ADC ni siquiera... O sea. El tipo no tiró barrera. Y se pone a flamearme a mí porque no le tiré R. Cuando ni siquiera tenía la R. Es como... O sea. Ya si es así de malo. Uf. Qué falso eso. ¿Tiene ulti? Nice. Nice. Bueno. Ah. Que me está pingueando. Boludo. Ah. Que me está pingueando eso. Uf. No sé. Pero... Pero seguro que se enojó por eso. Te iba a ver. Si yo pego más que la Miss Fortune. Es porque la Miss Fortune no supo farmear. Y no tiene oro. Y... Y no pego una mierda. Pero no puedo no tirar habilidades. Por... Por si mi ADC pega menos que yo. Tengo todo. Tengo ulti. Tengo heal. De hecho no voy a curar a Mumu para ver si el Zed se... Se anima a mandarse. Pero nada. No se va a animar. Y voy a dejar un ward por ahí. Bueno. A ver. Ya subo. Capaz que acá me convino. Es que no lo... Nah. Es que lo van a matar igual. ¿O no? Bueno. Ahí lo... Bueno. Un poco tarde. Ok. Bueno. Sacamos asistencia ahí creo. Bueno. Algo es algo. Y creo que voy a full Q. O sea. Es medio tryhard. Y vendo esto. Se... Full AP. Va. Igual el pebetero y estos se arman con lo mismo. Así que... Eso es lo que me gusta de esta pretemporada. Que por ejemplo. Estos dos ítems se arman exactamente igual. Estos dos ítems se arman exactamente igual. O sea. Puedo armarme la build hasta casi terminarla de esto. Hasta los 600 estos de oro. Y... Todavía no... No tengo que decidir arriesgarme a que ítem... A que ítem armarme. No sé si armarme... Darme Q o curación. Creo que es Q. Porque a ver. Yo estoy pegando más que todos. O sea. Pantheon por ahí sí que pega más que yo. Ok. Amigo ni. What? El dan... Bueno. Clavado. Siete. ¿Y no le da escudo esto? Pfff. Sí, sí. Eh... Bueno. Otro flamer. X de nomás. Uh. Debería jugar con Pantheon. Pero lo que digo. Siendo Soraka... Pfff. A ver. Si fuera mi dúo. Sí. Tipo. Si fuera mi dúo el Pantheon. Le digo. Che amigo. Vamos a romper la partida 2 versus 9. Y... Bueno. 2 versus 8. Y... Y la ganamos. Pero... Pero si yo ahora voy a la top lane. Capaz que el tipo me empieza a decir. No manco. Me estás robando experiencia. No sé qué. Y... Y se enoja y perdemos. Lo mata, ¿no? No quiero flashear. No quiero tirar la Q tampoco, pero... Es que, boludo... Bueno. Casi. No tiro la Q y... Y casi que... Ok. Bien. Nice. Y esta también se muere. Velocidad. No. Uh. La flashe eso. Eh... Bueno. Bien. Se la robaron. Eh... Bueno. Uh. Pantheon. Se murió contra... Trinda. Ok. Pero vamos a sacamos esto. A ver con Amur. Amur es un champion. Es muy fácil de usar. O sea. Algo que... Si ves que todo tu equipo es malo. Tenés que pensar esto. O sea. ¿Cuál es el que menos puede fallar? Cosas. O sea. Uh. Casi. Ahí cuando pasa eso. Tenés que tirar el silencio por las dudas. Tipo. Porque un jungla, por ejemplo. No puede robar el dragón con... Silenciado. Si es un saca. Hasta le podés tirar el silencio acá en el salto. Y le cancelás el salto. Así que estás atento a eso. Y es que nada. Está trolling. Tiro la torre. Pero no es worth it. Eso ni a palo. Eh. Bueno. Voy a sacar esto porque... Es lo que digo. Acá parece Pantheon. Ni idea. La verdad. No lo vi jugar. Pero Yasuo es malísimo. Mi fortune es malísima. Y Amumu no sé. Pero... Si pienso que es malísimo. Me armo esto y juego con Amumu. Porque... Ponle que son todos malos. Amumu como va a failear. O sea. Es Amumu. Con que tire la ulti. Y la W. Mete daño solo. Y ya está. O sea. Con que lo esté curando. Ya estamos bien. What? Ah. Por atrás. Ya no ralentiza. La Q de Pantheon ya no es worth it hacer eso. Porque... Te... O sea. Vas más lento vos. O sea. Que no lo vas a alcanzar. Y... Y ya no ralentiza la lanza. Así que... Bueno. Voy 6-1-2 by the way. Eh... No. 6-1-6. No. No 6-1-2. Hagan esto please. Hagan esto. Bien. Bueno. A ver. Me gustaría jugar un poco con Pantheon. Que se yo. Pero... También debería ir... Nah. Están todos. Ahora voy a pinkear acá. Eh... Para hacerle esperar el tiempo también en parte. Y... Y no hace falta que esté ahí. En el heraldo. Esto es un error que hace mucho la gente también. Es que tipo... Ven que está haciendo un objetivo y van todos. O sea. Va el soporte. Va el 3. O sea. Van campeones que no sirven ahí. O sea. Con Soraka que yo esté ahí pegando... Pegándole al heraldo o al Baron o al objetivo que estén haciendo. Da igual. O sea. Tengo que estar bozoneando. Posicionado para curar a alguien si le hacen engage. Pero... Pero no para meter daño. Porque mi Q no va a hacer diferencia. Sí. Tengo ulti. ¿Dónde está? Nah. Se fue. Ok. Eh... Bueno. Voy a seguir sacando a P, ¿no? Creería que sí. Tengo la ulti igual. Pero en level 11 ya mi ulti empieza a ser más. La ulti es Soraka level 10. Eh... Baitea un poquito porque no... Parece que cura, pero... No cura mucho. O sea, 400. Está bien. Pero con un ignite... Eh... Son menos de 400. Son un... 180. Por ahí 170 creo. Entonces no... No es mucha curación. Pero level 11 sí ya que empieza a curar mejor. A ver. Trynda 0-3 está haciendo cosas. Así que a ver si lo frenamos. Yo no le puedo hacer uno contra uno al Trynda, obviamente. No desperdicen. Pushen acá. Aún. Bueno, eh... 300 P a mi Q. No está mal ese daño, eh. Eh... Acá tengo la ulti, pero... No. ¿Fue un ignite eso? Sí, tienen dos ignite. Habrá sido un ignite. O sabí que tenía reducción de sanación, pero no vi de quién. Eh... Trynda nos va a romper las bolas de acá. Ah, es que yo siendo Soraka no puedo ir a... A voltear bien. Ok. Espero que no lo maten. Ralentizado. Voy a romper esto acá. Va a intentar saltar ahí, ves. Sí. Y... Uf. Tiro esto y... Buah, la velocidad. Iba a flashear y tirar la E, pero... Corre más que yo con flash, boludo. O sea, no me alcanzaba. A ver si Amugo mete algo. Amugo. No. Oh, acá. Bien. Y este... Por la... Bueno, me cago. Uh. Eh... Bueno, bien. Uh, Rengar. ¿Dónde estará? No, por acá. Eh... Ah, casi. Bueno, se fueron todos por acá. Pensé que venía por este lado, tipo... Por acá, pero no. Vino por atrás. Estaba solísimo el tipo. Eh... Igualmente esto es worth it. O sea, Pantheon está acá puseando. El team acá está tirando esto. Rengar no tiene guerra, así que no puedo hacer nada. Y... Sí, se llevó mi shutdown, pero... Pero bueno, capaz de mi equipo se muere acá. Bueno. Eh... No, no llegan a tirar torres. Pero bueno, creo que la próxima vamos a llegar a tirar torres. O sacar de abono o algo. Acá debería matarlo. Eh... Bien, lo mata. Eh... Bueno, no voy a sacar nada, así que voy a esperar para tener... Sí, ahora pebetero creo que voy a sacar. No sé. Esta season no soy nada fan de sacar utilidad en soportes de utilidad. O sea, suena raro, pero... Noto que estás mucho más fuerte sacando estos dos ítems. Que te dan AP, que te dan curación, que te dan escudo. Te dan demasiada utilidad en general. Eh... Que sacar, no sé, una redención y tener esa curación en área que... Está bien, pero qué sé yo. No sé, por ahí, si subo a Challenger o algo... Eh... Sí que es worth sacar Mikael a veces. Pero... Pero no sé, actualmente en el lo de diamante uno para abajo... Creo que es mejor sacar pebetero y... Y el báculo este... Que te dan más utilidad que un Mikael. Porque, o sea, Mikael lo tiras a uno. Pero si esa persona es mala, o si esa persona no se da cuenta... O si esa persona lo guanchotea, no sé. En general no lo aprovecha. Ya el ítem no te sirve casi de nada. Más que tener un poquito más de curación. En cambio esto te sirve en cada curación. Y esto también. O con la R a los 5, o sea. Bueno, vaqueamos ahí un poquito meme. Pero, bueno. No compro tantas sentidas de control. Porque creo que no se falta. O sea, para qué quiero 50.000 sentidas de control. O sea, no... Está el Baron que está guardeado. Y no hay muchos más objetivos. Prefiero tener el oro. Tener pebetero. Ya que al que cure sea Dios. Y no lo pueden hacer nada. Y eso en vez de tener tanto sentida de control. Que la visión acá tampoco la aprovechan demasiado. O sea, está bien tener sentida de control. Para baitear. ¿Le pega? ¿La cuba, amigo? ¿La cuba? ¿La cuba está ralentizada a mí? Uh... Ok. ¿A este? ¿La cuba? Ok. No. Ah, esta vez me va a matar, ¿no? Sí, esta vez me maté. ¿O no? Sí, no me maté. Sí, nada. 400 de daño. Le llegué... Bueno, bien. Le llegué a meter un básico con el aérea. Así que... Le metí daño. Recién ahora tengo el level 11. Capaz que me salvaba hacia el level 11. Por lo último. Uh, mi team acá... ¿Qué hizo Pantheon? Ok. ¿Dieron lo que hizo Pantheon? O sea, tiró la ulti acá estando solo. Y... Se alejó de la teamfight. Ok. Y el Yasun no estaba. Bueno. Eh, no. Acá no lo dejé. Tiene... Ah, no. Mi Fortune está muerta. Uh. Igual no deberían dejarlas hacer esto. Mirá lo que tardan. No tienen al Zed, que es el único que pega. No tengo ulti yo. Igual no lo hacen. Bien. Oh, lo mata de hecho. ¿Tiene Conqueror? Sí. Bueno. Eh... No, no se salva. Pero bueno, no lo hacen. Por lo menos. Creo. Sí, no, no lo hacen. Eh... ¿Quién tira su render? El... Este. En serio, después de esa ulti tira su render. Eh... Eh... Buah. Hago esto. Y... No hay dragón. Bueno, por lo menos no sacan nada de eso. Y Yasudo sacó algo de oro. Qué sé yo. Eh... Yo voy a seguir... No sé. Bulleando acá. ¿Y cuánto me falta para esto? Uh. Me faltan 700 de oro más o menos. Con el pebetero yo ya curaría un montón. Tendría un montón de AP. Tendría un montón de daño. Que no parezca. Pero... Me falta. Eh... Bueno. Debería guardear la midlane, ¿no? Pasa que me da un poco de cosas tan solo, pero... Eh... Debería guardear acá, por ejemplo. Para ver de qué lado van pasando por el camito ese. Pero no puedo. O sea, ir hasta... Eh, voy a pinquear esto. No, no puedo ir a guardear hasta ahí. Porque me agarra Blitz y... Salta. No. Uh. Eh... Nah, anda a cagar todo el mundo. Bueno, lo agarro. Lo agarro, lo agarro. Bajo torre. Nice. Mátenlo, please. No. En serio no hacen nada. Uh, la Miss Fortune es malísima. No tiran ni la ulti ni nada. Pero, guau. Estaba atrapado. ¿Y la Mumu acá? ¿Por qué? Lo agarré al Rengar bajo torre. Como dos segundos. Pero bueno. Eh... Ok. Acá viene a Mumu. Debería estar con la Mumu. Pero si a Mumu va a estar cagando en otro lugar solo. ¿Qué hago? Voy a cagarla con él. Eso es lo que tiene Soraka. Que es un champion lento. Que no tiene buenas rotaciones. Acá lo matan. Quiero pensar que lo maten. Eh, no tengo ulti. Pero... ¿Lo matan? Sí. Bueno. A Blades lo tienen que matar sí o sí. A ver. Debería jugar con a Mumu. Es lo que digo. O sea. Mumu es el que menos puede cagarla. Tipo. Mi Fortune puede quedarse caminando así. En vez de pegar. Y la matan y no hace nada. Pero a Mumu no. O sea. A Mumu aunque se quede haciendo esto. Caminando en círculos. Asustado. No. Van a tardar en matarlo. Y encima va a pegar un montón con el área. O sea. Y encima hasta que lo maten. O sea. Si yo lo estoy curando. No van a poder. Pero claro. La cosa es que si me salta a Seri. Me salta a Rengar. Dos asesinos contra Soraka. Y va a ser que no. No me salgo. Ok. Bueno. Está Pantheon acá. Deberíamos. Hacer algo acá. Mumu. Bueno. No tiene mucha confianza Mumu en su daño me parece. Pero. Es que ¿Cuánto apelé hoy? Tiene 120 AP. O sea. Mumu pega eh. Bien. No le robe nada. El tilteo. A Mumu. Aunque no parezca. Pega. Mumu. Dragón. Please. 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 Drake. Please. No quiero. Ok. Está guardado. No quiero facechequear. Por si está Blitz. Esperándome. No está Blitz. Esperándome. Ok. Dragón gente. Dragón. 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 ¿Lo están haciendo? Ah no. Bueno. Y destaca este. No lo mato. No. Ok. Buah. Eh. Más que lo que curé. No sé si podía curar la verdad. Eh. ¿Me va a venir este? O no. Sí. Bueno no. No. Anda a cagar boludo. Eh. En serio. Buah. Anda acá. En serio tenía el saltito. Y encima va a salir mal esto. Uf. A ver. Yasuo está full vida. Pero es que Yasuo no le gana al Blitz. Yasuo no le gana al Blitz. O sea. Lo mata. Pero tarda media hora. Y el Amumu. Acá boludeando. Amumu. Mmm. Falló la Q. Bueno. A ver. Amumu. Amumu. No los dejes. Amumu. No los dejes. No. No se lo hacen. Ok. Bueno. A ver. Amumu tiene el smite. No les debería dejar esto gratis. Porque es cagada. Pero no. No lo va a hacer. Bueno. Eh. Ah. No tengo pebetero por nada. Está full tilteo esto. Eh. Bueno. A ver acá. ¿Le pega? Dash. Amumu está perdidísimo. O sea. No. O sea. El tipo no tiene ni idea de lo que pega. De lo que aguanta. O sea. A ver. Sos un Amumu con mil de vida. Y 120 armaduras. Flashas a mitad de vida. Por miedo que te maten. O sea. Es que. Nadie tiene daño para matarte con ese. Con esa vida. Y ahí a. A mi fortune la cubrí un montón. Pero. A ver amigo. Cuidado. Pegá. 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 No. Uh. Bueno. Pensé que saltaba Rengar. Pero no. No sé. Podría meter un flash algo. Y la guanchoteaba. Así que por las dudas ultié. Pero no. Mmm. Bueno. Habría que hacer el dragón. ¿Qué nos da el alma de océanos? Habría que hacer este dragón. Oh. Ok. Mmm. Tengo que tener cuidado. Eh. Ayuda please. No. Es que no hay nada de daño. Tipo. La Diana parece tanque de lo poco que le pegan. Es que hasta el Blitz pega más que. ¿Por qué no pegan? Hasta el Blitz pega más que mi fortune. Que el Blitz va a 0-10 encima. Lo dejan irse. Lo va a matar. Buah. Flashea. Por lo menos. Bueno. Buen flash. Eso sí. Pero... Que no se hagan el dragón. O sea. Habría que hacer nosotros el dragón. O sea. Con el alma de dragón esa ya no matan a nadie. Ganamos. Pero. Buah. Lo tienen que hacer. O sea. Yo no llego a curar el burst que tienen. Porque o sea. Aguanto el primer burst. Pero ya después no. O meté otra jugo y. Y. O esperar que lo maten. Pero si no lo matan. Eso es lo que tiene Soraka que digo. Que. Con una Shanna. Tenés el CC para escaparte. Ultiás y lo alejás. Así que no te. Oh. Bueno. Bien. O sea. Ultiás y lo alejás. Entonces no. No te van a poder matar. Con una. Con una Nami. Tirás también la ulti. Metés una. Una burbuja. Pero con Soraka. Más que tu curación. No tenés otra forma de salvarte. O sea. Te salta un Rengar. Te salta una Diana. Te salta un. Oh. Me asusté. Pensé que era. Un asesino. Esta acá el asesino. Es que. De nuevo. O sea. ¿Qué hago acá? Tengo que flashear y ultiar. Pero no. No puedo hacer mucho. Acá bien. Y. Sacamos a Dragon. Esto es buenísimo. A ver. De hecho. Puedo curar acá. Bien. 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 Tengo que tener cuidado. De que no me salten los asesinos. Pero. Bien. Esto. Deberíamos acá. Ni Baron. Deberíamos sendear en realidad. Pero bueno. Baron. Si quieren Baron. Hacemos Baron. O sea. Cuando no estás seguro. Si podés terminar la partida o no. Mejor el Baron. Y asegurarte que si o si vas a sacar algo. El inhibidor. Y bueno. La cosa sería que no maten a todos. Y no podamos sacar nada. A ver. También la podemos ganar. En realidad. De hecho. La podríamos ganar acá. ¿Cuánto pegués ya con esto? 1700. Claro. Es que no. No pegas tanto tampoco ya con Soraka. Si no te siguen. Salta. Salta. No lo quiero curar. Para que salte. Ahí está. Wow. Hijo de puta. No. Nos matan los dos. Ok. Bueno. Igual si lo curaba también moría yo. Pero lo ganan. Creo que sí. Es que tiene 18 kills. Me one shotea sin que pueda hacer nada. ¿La ganan? Si quieren la ganan. No sé si se animará o no. Pero sí. Creo que Rengar no se va a mandar. O si se manda. Pero lo burtean. Y ya el train. Así que no puedo hacer nada. Y bueno. Esto va a ser GG. Y ahí está Soraka. O sea. Sí. Podés carrear. Pero. Tenía una partida que estaba súper ganada. Súper fácil. No aprovechas tanto. O sea. Con una Nami. Esto hubiera sido más fácil. Con una Shanna también. Están flameando ahí con todo. Y no sé. Como que hay champions mejores. Pero sí. No está mal. Si te gusta muchísimo Soraka. Y sobre todo si tenés un dúo. Digá. Sigue estando decente Soraka. Así que bueno. Gente. Espero les haya gustado. Acuérdense de suscribirse. Darle al botón de me gusta. Compartir el video. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.